Bueno señores, continuamos. Pese a todo lo que está ocurriendo en el país, vamos a ahora conversar de política con un miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, Ignacio Litren, que está con nosotros. Bienvenido, Ignacio. Bien, muchas gracias por estar aquí. Caramba, con esta pesadumbre que tenemos en el día de hoy. Despierto en el red. Así es. Con esta tragedia que ha pasado en San Cristóbal. Así es, correcto. Hay que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. Y lo más importante es que, bueno, darle el pésame a las personas. Y hay otra que no se sabe uno si darle el pésame o qué. Porque hay una incertidumbre tremenda, porque hay personas desaparecidas que no se saben. Es la peor de las condiciones. Es la peor de las condiciones. La parte política, vimos que ayer hizo a un lado las diferencias partidarias y se solidarizaron de manera distinta con esta situación que está ocurriendo allá en San Cristóbal. Ustedes como partido opositor, ¿cómo pueden evaluar el manejo que ha dado el gobierno a esta crisis en estos momentos? Bueno, no queremos politizar una tragedia como esta. Sí se pone en evidencia la dificultad que hay en los hospitales. Se ve que el hospital de allá de San Cristóbal, Juan Pablo Opina, carece de muchas cosas, lamentablemente, y de personal médico, de equipos. Eso es lo lamentable, pero no quisiéramos explotar eso ahora. Pero da pena. En este momento lo que cabe es solidarizarnos, ver cómo la mayor cantidad de médicos que puedan asistir vayan en auxilio. Y después evaluaremos. ¿Ustedes como partido tendrán algún tipo de asistencia de manera institucional? Porque vimos a Franklin Rodríguez, que es el senador de la provincia, que estuvo haciendo algún tipo de movimientos como senador, pero hablo de manera institucional, ante una situación como esta, de la parte médica, el tema de asistencia, estarán algún tipo de... Bueno, como eso ocurrió tan tarde, yo me imagino que hoy en la mañana la Secretaría de Asuntos de Salud, la Secretaría de Salud del partido, estará reunida y estará convocando algún personal para ir a asistir. Me imagino que se pondrán de acuerdo con el senador, Franklin Rodríguez, para eso. En lo que ocurrió el asunto, lo que tocó fue solidarizarte mediante las redes con Franklin y ver en qué uno puede ayudar. Que uno pueda ayudar, a ver si... Oí que hoy a las 10 de la mañana el gobierno tenía con el ministro de Salud de una rueda de prensa. Esperemos a ver en qué podemos colaborar. Los compañeros de allá, estén atentos para ver también en qué puedan asistir de alguna manera. Es el momento en que los partidos deben de disponer de sus mejores hombres. Claro que sí. Ahora. Y sin que haya ningún color partidario, es la vida de esa gente que hay que preservar. Así lo hicieron. Exactamente. En otro orden entonces, ayer hay un mensaje que se envió a través de la Junta Central Electoral. La presencia de los tres partidos mayoritarios, unificados todos en criterio de que la Junta debe de echar hacia atrás la resolución de admonición que prohíbe el proselitismo de tiempo, la campaña y todo eso. ¿Usted cómo lo ve? Hay una declaración que dio el líder de nuestro partido, el presidente y líder del partido, compañero Leonel Fernández, en la que decía en el fin de semana que se nota que hay una presión hacia la Junta. Y se ve que la hay porque ahí hay juristas muy bien preparados. Incluso, el mismo presidente de la Junta antes estuvo en el Tribunal Superior Electoral y sabe la función tanto del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que no conociera que ya el Tribunal Constitucional había declarado que esa ley 3318 tenía artículos que violaban derechos fundamentales? O sea, eso es muy elemental. Eso no hay mucho que discutir y, por tanto, como nos afecta a los tres partidos, es obvio y lógico que estuviésemos juntos. De igual manera que deberíamos estar juntos en otras circunstancias con cosas que nos afecten. ¿Por ejemplo? Elecciones. Pues estamos, como se ha declarado, que hay conversaciones, no puedo hablar de... ¿Están intensificadas las conversaciones entre esos partidos luego de que el presidente Luis Abinader anunciara que buscará la repostulación? Es que eso es muy reciente. Eso fue el domingo. Y hoy apenas martes. Pero ayer pasó el lunes completo. Bueno, sí, pero eso... ¿Ustedes sabían que eso venía? Eso no sorprendió a nadie. ¿Ustedes sabían? Lo que sí sorprende, y hay que buscar información, Gilbert, mi querida dama, es que lo que ocurrió el domingo, supuestamente iba a ocurrir mañana, desde Pedernales, y ocurrió desde Nueva York. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué al llegar...? ¿A qué atribuyen ustedes a esa prisa? No sé, al llegar al país, inmediatamente cogió para la casa de Hipólito. Sí, en la noche se reunió con el presidente. Entonces, hay un manejo ahí medio extraño, medio cosa, no sé qué se estará cocinando ahí y qué estará ocurriendo. Pero usted se siente más cerca como grupo, así como coordinaron esa visita, por ejemplo, a la Junta, para fijar esa posición. ¿Usted, más allá de su deseo, ve viable que eso pueda producirse? Ese encuentro entre esos tres partidos mayoritarios y oposición. Ojalá, hacer lo que convenga, porque lamentablemente, yo envié la semana pasada un Twitter, parecía medio jocoso, pero mostraba una preocupación, que como persona tengo y como dirigente político. Yo en el Twitter decía algo así como, guay, ay, mi mai, ustedes se imaginan cuatro años más con esta situación. Sería prolongar una cantidad de cosas que se han ido desordenando en el país, servicios. Mira, la prensa de hoy recoge que hay nerviosismo en el IDAC, porque podríamos perder la categoría uno. Podríamos. Estamos en stand-by. Estamos en stand-by. Sí, con esa situación. Después de haber logrado, fue un esfuerzo de cosas que logramos, y ahora perderla, eso es lo que significa volverla a recuperar. Entonces, hay cosas tan elementales. ¿Tú te imaginas la crisis que se armó con el pasaporte? Algo nunca visto en este país. Entonces, hay una serie de cosas. Mira las escuelas. ¿Tú crees que es posible 702 escuelas que están en proceso de construcción, que en tres años no se han terminado? ¿Qué explicación puede tener eso? No lo entiendo. ¿Y si el gobierno gana cuatro años más que ustedes van a hacer? Bueno, en vez de 702, serían 1.500 escuelas sin terminar y un millón de niños fuera de las escuelas. Y entonces, también hay una confusión en cuanto a la política migratoria. Tú ves que, por un lado, el presidente dice una cosa, tú vas de una forma, y tú vas de unos ministros diciendo otra cosa. Es preocupante. Entonces, yo pienso que todos los dominicanos deben pensar en la situación que estamos viviendo. Siempre, en principio, fuimos muy nobles, casi todos los dominicanos, cuando decíamos, no, el presidente tiene buenas intenciones. Ay, sí, es un hombre bueno. No sabe gobernar, pero tiene buena intención. Pero se ve que ni sabe gobernar, ni tiene buenas intenciones. E incluso, e incluso, una de las políticas más socorridas de este gobierno es la alianza pública-privada. Y todo tiene que ser o con fideicomiso o con alianza pública-privada. Incluso, va mañana a Pedernales y ha anunciado una serie de obras ahí y ha insistido mucho en la alianza pública-privada en Pedernales. Pero él tiene que explicar lo poco que se ha hecho, lo poquito que se ha hecho. Dittrain, ¿tiene tiempo el gobierno de recuperarse y ganarle a la oposición la reelección? ¿Tiene tiempo? Como dirían los muchachos. De aquí a mayo del año próximo. Como dirían los muchachos en inglés, it's too late. Oh. Dittrain, retomando. ¿Eh? Dígame. Es muy tarde, es muy tarde. Por ejemplo, es que no puede exhibir ninguna obra de importancia, ninguna. Pero usted le ha caído con eso. ¿Cómo que no hay obra? Pero dígame, pero que no hay una lista, yo no la veo. Pero oye, dice el ministro que de aquí a febrero se entregan 195 obras. 195. ¿Y este es el teleférico? Bueno, pero... ¿Tiene el metro? No, pero yo... No, el metro no creo que lo termine en un año. No, de aquí a mayo no. No. ¿Cómo se llama? ¿El de Santiago o el...? El Monoriel. El Monoriel. ¿Tampoco? Tampoco. ¿El teleférico de Santiago tampoco? ¿Y ustedes lleno donde brujo para que eso no se termine? ¿El teleférico de Santiago? ¿Eh? ¿El teleférico se pone entre torres y monta los...? Bueno, pero no... ¿El de Santiago o el teleférico se lo llegaron rápido? Pero vamos a empezar por ahí. Y eso lo encontraron prácticamente licitado y con la... y la empresa que lo iba a hacer y todo. ¿Ese ha sido el problema? ¿El tema de las licitaciones? No. No creo. Ineficacia. 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 Mire, usted... Incluso, la única obra de esa que anunció que ya estaba comenzada por demás y tiene mucha deficiencia es la circunvalación de ASO. La de Vanini Contar. Mire, usted tuvo... Y la circunvalación de Navarrete han salido corriendo. Y eso lo anunció él el año pasado desde Santiago. Y no le han puesto ni la mano. Mire, usted estuvo en la ONSA. Tiene mucha ligación con el transporte. Conoce mucho de eso. Ese ingeniero. El Intran tiene un proyecto que se llama Fotomulta para comenzar el proceso de que los infractores del tránsito bueno, pues se le sancione de manera automática. Bueno, eso no me parece mal. Eso sería una innovación. ¿Pero funcionaría? Debe funcionar. Vamos a ver si tienen la capacidad de ponerlo a funcionar. Pero es una buena idea. Y funcionaría. Pienso que en principio muchas personas... Porque ciertamente una de... A propósito de tragedias, una de las tragedias más grandes que existe en nuestro país es ser el país con más muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Aquí la pandemia se llevó dos mil y pico de muertos. ¿Fueron, verdad? Sí, sí. Los accidentes de tránsito se llevan cada año casi 30. Sin contar los mutilados, lo que quedan en silla de rueda permanente, los daños que se hace a la propiedad privada. En fin, es realmente una catástrofe a la que se le ha puesto poca atención. Y uno de los factores para eso es la violación de los semáforos. Entonces, si hay fotomulta, perfecto. Pero tenemos... Estamos preparados para eso, estructuralmente. Eso tendrán que decirle las autoridades. Yo no sé porque yo tengo tiempo en que no estoy ligado. No sé qué tanto ha avanzado. Ahora bien, ¿quiénes son los que más violan los semáforos? Por decirte, una violación. Los motociclistas. Y le van a hacer con fotocopia multa a los motociclistas. Que son por demás el 69% de los muertos en accidentes. Tenemos más de dos millones de motores. que transitan los motoristas es difícil incluso tomarle la fotografía. No estoy diciendo. Pero entonces, aquí hay una serie de factores en la ley o en las leyes que tienen que ver con el tránsito que no se cumplen. Los mismos motoristas. Yo pienso que el 70% ni siquiera usa casco. Pero usted me está diciendo que eso no va a ser exitoso. O eso es con el planteamiento de los motores. Estoy diciendo no sé qué mecanismo tienen. No lo conozco. No conozco los detalles. La idea es buena y se usa en otras partes. En Estados Unidos tú vas por una carretera y tú no ves ningún policía de tránsito. Además, tendría la ventaja o sea, todo lo que es automatizado tendría la ventaja de que es más justo. Porque si está verdaderamente programado como debe ser y tú vas a exceso de velocidad que también es otro factor que causa accidentes de tránsito tal vez pudiéramos limitarlo. Gittren, ¿ustedes pretenden llegar al poder partiendo de lo mal que ha estado la situación en el cuatrenio, bueno, lleva tres años el gobierno pero es el cuatrenio de Luis Abinader y el PRM o ustedes pretenden llegar al gobierno sobre la base de que nosotros somos buenos, somos los mejores y tenemos una serie de propuestas para el Estado dominicano? ¿Cuál de las dos cosas es lo que tiene más peso actualmente en el proceso electoral? Bueno, ¿lo malo de la actual para ustedes o lo bueno de ustedes para la población? Una combinación de ambas, una comparación de la gente de lo que nosotros hicimos, cómo modificamos el Estado, cómo lo hicimos avanzar, cómo lo hicimos crecer y lo malo que lo están haciendo eso, o sea, es la comparación entre ambos gobiernos lo que determina el que el pueblo vuelva a pensar en nosotros. ¿Y le da resultado eso en las encuestas? ¿A usted qué dicen los números de ustedes? Bueno, por algo, ayer salió, estaba circulando una, la de CISGLO, CISGLO, que hablaba del 39, sí, hablaba del 39, 36. ¿Sistema globalizado eso lo hicieron ustedes? No, no sé quién lo vamos a hacer. Es un empate técnico entre el presidente de la fuerza del pueblo y la república. Y eso que estamos hablando. ¿Y la de ustedes qué dicen? No, lo mismo, eso venimos diciendo, casi todas las que se han hecho andan por ahí, incluso una de las cuestiones que hizo el presidente dilatar a más su decisión era que los números no le dan, ni el hecho de estar cazando, fíjate, nosotros nos acusaban de que nosotros no teníamos ni estructura ni candidato, el tiempo ha demostrado que tenemos estructura y tenemos candidatos, ahora lo que no se entiende cómo es que ellos estando en el gobierno teniendo candidatos supuestamente anden detrás de alcaldes y de directores de distrito. ¿Qué es lo que se ve? Para sumar, para sumar, para engrosar las filas. Bueno, pero entonces, en esos lugares donde... Porque ustedes están juramentando gente también. No, no estamos juramentando. Están ordeñando el PLD. Y entonces se llevaron a una vicealcaldesa. Ustedes están ordeñando, sí, se llevaron una, la vicealcaldesa. Pero la diferencia es que nosotros no estamos en el gobierno. Usted es fiado. Es fiado. Usted quiere decir que no estamos dando nada. Es fiado. No. No, pero que... Es esperanza. Es esperanza. El decir que no está dando nada implica que el que están llevándose del gobierno está dando algo. Claro. Pero yo he resaltado es que esos alcaldes que están pasando el PRM lo están haciendo por el apoyo y el respaldo que han recibido. Pero nosotros le dimos respaldo y no nos ayudamos a nadie. Que no hay dinero, dicen ellos. No hay billetes. Que no hay billetes. Eso es por amor. Hay hombre. ¿Cómo es? Hay hombre. Qué... 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 Qué muchacho ameno, ¿eh? Qué ameno son los muchachos. Pero no hay... ¿Usted cree que no hay billullos? Hay enamoronita. Sí. Seguro. ¿Verdad? Y tú verás sorpresa porque el... ¿Cuál es la que viene? El PRM tiene... El partido de gobierno tiene hasta el jueves para presentar ante la Junta el método de elección que van a aplicar en muchos lugares. El jueves. ¿No tienen listo? Ese es el plazo. Y para inscribir al presidente también. Cuando yo determine... Cuando yo determine... Cuando yo determine el método de elección tú vas a ver... El presidente dice que le vas a dar con el mallete de la honestidad. Porque eso fue lo que él usó en su discurso. Ay, Dios. ¿De qué honestidad me está hablando? No le hago la pregunta a usted. Ustedes están preparados para... La honestidad y la transparencia también tiene que ver con cumplir con promesas. O sea, para tú ser honesto tú tienes que cumplir con lo que tú prometes y él no ha cumplido con lo que ha prometido. Entonces, eso no es honesto. Entre otras, muchas cosas. D-Tren. D-Tren, muchísimas gracias, hermano. Esperamos que la cosa vaya mejorando. D-Tren.